Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Vamos a ver ahorita y a leer también el comentario, los comentarios que están ahorita aquí en el nuevo post que pusimos sobre Mini Cardano, si es fake o es real. ¿Qué piensan ustedes? Así que vamos a checarlo ahora. Bueno, estamos aquí ya, pues hace como una hora puse este post porque he visto también comentarios que hay muchas personas que están diciendo que esa moneda no es real, etc, etc. Para mí, lo que yo estoy haciendo, donde yo estoy poniendo mi dinero, es ya mi propio dinero. Yo puedo invertir en cualquier moneda que yo quiera y en cualquier moneda que yo vea. Si yo pierdo, pierdo. Y si gano, gano. Siempre inviertan lo que estén dispuestos también a perder. Pero hay muchísimas personas que están también siguiendo esta moneda en todas partes, en todo el mundo. Y entonces aquí, pues, refiriéndonos a lo que pusimos, pues, muchas de las personas, 61% dice que es fake, el 12% dice que son reales y el 27% dicen que no han comprado. Pero las personas que están diciendo que es fake, ¿por qué es fake? ¿Por qué creen que no es verdad? ¿Por qué creen? Digan la razón, si les pasó algo, que perdieron algo, o sea, díganlo para que así todo mundo sepa. Hay muchas personas que están invirtiendo en esta moneda y porque está ahorita bien popular en todas partes, en CoinMarketCap. Y entonces también supuestamente te dan cardano al momento que estás holdeando. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con la moneda. Hay que darle tiempo al tiempo. Uno nunca sabe qué moneda es buena, qué moneda es real, hasta que veamos ya un par de meses o dependiendo cómo vaya la moneda. Pero aquí tenemos a Michael Acosta que él dice, Víctor, el cardano que me ha dado es real. El mercado está un poco bajo, hay que esperar. Y así es, hay que esperar en todas las monedas. Tú eres la única persona que vas a decidir a dónde vas a meter tus inversiones y qué moneda tú vas a comprar. Tú eres la única persona que vas a decidir eso. No la otra persona va a decidir por ti. No la otra persona te va a decir que no lo hagas o lo hagas. Tú eres la única persona que es responsable a invertir tu propio dinero. ¿Por qué? Porque es tu dinero. Ese dinero tú te lo ganas bien fuerte trabajando. Nosotros estamos invirtiendo también en muchas monedas que ahorita están en el mercado. Es porque tenemos algo. Queremos tener algo para ver cómo va. Ya que iniciamos aquí en el mundo de las criptomonedas, esto así es. Podemos perder y podemos ganar. Así que tú haz tus propias investigaciones de todas las monedas que tú quieras invertir. Si tú estás a gusto y crees que puedes sacar ganancias, adelante. Si no, pues que se pierda. Siempre invierte lo que te es dispuesto a perder. Eso siempre se lo voy a estar diciendo, amigos, porque eso así es. Tú estás invirtiendo porque estás dispuesto también a perder. Si invertiste solamente 5 dólares y esa moneda pues falló, que fue un fraude, etc. Pues se fueron 5 dólares. Esos 5 dólares te lo ganas trabajando. Si tienes un trabajo, es por eso que no dejen su trabajo, amigos. Sigan manteniendo su trabajo. Sigan haciendo lo que están haciendo. Esto de las criptomonedas es solamente un pasatiempo. Es como si fuera un juego que estamos invirtiendo. Como comprando billetes de lotería hasta que te saque la lotería. Esto así es también. Tú aquí estás invirtiendo y acumulando y deteniendo para ver qué pasa. Si tú ves que esa moneda pues sube, entonces vende. Vende rápido, lo más rápido que se pueda. Vamos a checar ahorita rápidamente la gráfica. Aquí vemos ahorita a mini cardano. Entonces, como tú puedes ver aquí, todavía estamos en 4.0 con unos 5 que ha bajado un 11%. Muchas de las personas están aprovechando ahorita para acumular más cardano. Entonces, tu decisión, tú la tienes. ¿Vas a invertir o no vas a invertir? Si tú crees que esta moneda es un fraude, entonces pues no inviertas. No inviertas en las monedas que tú ves ahí en las redes sociales. Quédate con solamente una. Si quieres invertir en Bitcoin, vete a Bitcoin, invierte en Bitcoin, lo que tú quieras. Cualquier moneda, tú puedes invertirla. La moneda que estamos invirtiendo nosotros es porque nosotros queremos y queremos detenerla. O sea, ¿por qué tanto hate para todas las monedas que ahorita están en circulación? Todas las monedas hacen lo mismo. Tú tratas de hacer un capital, entonces haz lo tuyo. Ahorita el cap del mercado pues ha estado ahorita a 1.1 millones. Y amigos, que ustedes hagan sus propias decisiones. Como ustedes pueden ver aquí, estuvimos en verde en el último día. Aquí que llegó a un precio de 4.0 con 1.9. Pero ha estado bajando. Muchas de las personas están aprovechando para comprar más. Por ejemplo, si tú tienes 15 dólares, no has comprado todavía esta moneda. Y quieres meterte a esta moneda para luego vender, al menos que suba también o rompa un cero más. Dependiendo cómo vaya esta moneda. Si tú crees que esta moneda no es para ti, entonces pues no te metas en ello. No las veas y no veas los videos que están publicando ahí en las redes sociales. Ni nada de eso. Si tú quieres invertir 50 dólares que tienes ahí. Entonces 50 dólares te dará solamente hasta ahorita 3.1 millones de mini cardano. Tú puedes comprar 50 dólares. Entonces después de ahí, cuando esto suba, que tan siquiera llegue al número 5, el número 6 o el número 8. Dependiendo cómo vaya subiendo. Con que tú saques el doble o el triple o 5 veces más lo que tú invertiste. Eso es bien bueno. Tú puedes retirarte y puedes sacarlo y olvidarte de esa moneda. Uno siempre tiene que decidir cuándo y cuánto uno va a invertir. Cuánto tiempo uno va a detener la moneda. Así que ustedes van a hacer sus propias decisiones, amigos. También las personas que ven los videos, pues quieren que hablemos de otras monedas que están en circulación, que están ganando, etcétera, etcétera. Sí, vamos a hacer eso review. Vamos a revisarla para ver cómo está. Pero tú eres la única persona que vas a decidir a dónde vas a invertir, amigos. Así que bendiciones para todos ustedes. Para mí, pues vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Si perdemos, perdemos. Si ganamos, ganamos. Lo más importante es que tú sepas lo que estás haciendo con tus inversiones. De todos modos, amigos, nos vemos pronto hasta el próximo video y vamos a revisar también otro post que pusimos por ahí para ver qué es lo que ustedes están comentando. Un saludo para todos ustedes. See you soon, guys.